Estamos una semana más en el CECIL, en Segovia, en lo que es sin duda el gran fin de semana de la disciplina de la Doma Clásica en España, con la disputa del Campeonato de España Absoluta, el Campeonato Sub-25, que sería ganado cumpliendo los pronósticos por Juan Matute, el Campeonato Paracuestre y también la disputa de los Masters. 140 inscritos en esta competición, en tres jornadas maratonianas, repartidas en varias pistas y también en el picadero. Y vamos a ver a continuación precisamente el Campeonato de España Absoluto, en la última jornada a los jinetes que terminaron en las primeras posiciones. Hubo alguna ausencia significativa, como la de Severo Jurado, como la de Borja Carrascosa, en la última jornada, en la final, en la CUR, hubo también alguna ausencia, como la de Juan Antonio Jiménez, con Sunny Boy, que hizo un magnífico Gran Premio, aunque no le fueron luego también las cosas en el Gran Premio Especial. Tampoco compitió en la CUR Morgan Barbanson, que hizo muchísimos kilómetros para poder estar en ese Campeonato de España, aunque luego las cosas no le fueron como ya esperaba con Sir Donnerhall. Tampoco estuvo en la CUR Miguel Ruiz o Carmen Belén Bautista, cuyo caballo fenol tuvo algunos problemas físicos que le impidieron competir en la final. Vamos a ver a los mejores un resumen de lo más destacado en la final, en esta CUR del Campeonato de España Absoluto. Estamos viendo ya a Sandra Peña Aguilar, Sandra montando a Sabatic Rubi, una yegua janoveriana de 12 años, hija de Rotspon. Ahí la vemos en sus apoyos a la izquierda. Mucho mérito lo de Sandra Peña con esta yegua, una yegua a la que ella monta desde los cuatro años. Es una yegua a la que Sandra ha ido poniendo poquito a poco hasta llevar al más alto nivel, al nivel Gran Premio y hasta disputar un Campeonato de España en el que terminaría finalmente en la décima posición. No le fueron demasiado bien las cosas en la primera jornada a Sandra, ahí perdió todas sus opciones de estar en un puesto más alto. Acaba en el puesto 20, con 63.300 en el Gran Premio. Tuvo problemas en el café, tuvo también algunos problemas en la pirueta. Mejoró en el Gran Premio especial con 65.451. Y su mejor actuación, sin duda, fue en esta última prueba en la CUR, donde terminaría en novena posición con 68.100 para un total de 196.851. Estamos viendo a Ángel Dorado, noveno clasificado en el campeonato. Ahí le vemos, montando a Whisper van de Weinsbeier, un caballo entero, belga, de 11 años, hijo de Pia Mosvan de Orenhof. Ángel Dorado empezó bien el campeonato, sin embargo, al contrario que Sandra Peña, fue a menos y arruinó sus opciones en esta última jornada. Había sido octavo en el Gran Premio, con 67.200. Ahí hemos visto esa pirueta a la derecha. Quinto, magnífico en el Gran Premio especial. Ahí hemos visto problemas en esos cambios a dos trancos. Y problemas tuvo, sobre todo en la parte del galope largo, donde tuvo 4-0, lo que hundió sus aspiraciones, ya que llegó muy bien situado a esta última jornada. Octavo el primer día, quinto el segundo. Terminaría en el puesto 14 en esta tercera jornada en la CUR, con 64.300, lo que le haría caer a la novena posición, con un total de 199,833. Ahí vemos esos apoyos. A mano derecha primero y a mano izquierda. Ángel Dorado sería noveno. Estamos viendo al octavo. Estamos viendo a José Antonio García Mena, el jinete andaluz. Esos cambios a dos trancos con este Sir Chivago. Un caballo que llegaba con opciones, estaba entre los candidatos a poder pelear por las medallas, pero José Antonio García Mena perdió todas sus opciones de estar en esa pelea en la primera jornada. Mucha tensión, problemas en el Piafé y en alguna otra parte. Y un resultado totalmente inesperado, con solo 62.940 en el Gran Premio, puesto 21. Por lo tanto, José Antonio García Mena decía adiós a sus opciones de medalla en el campeonato. Luego mejoraría, fue octavo en el Gran Premio, con 67.765. Y terminaría séptimo en esta CUR con 69.875. Ahí vemos esa pirueta a la izquierda. Al final, José Antonio García Mena, que había sido campeón de España en 2014, terminó octavo con 200.580. Estamos viendo ese trote largo de Trigueña, la yegua pura raza española, propiedad de Alfonso Expósito Santiso. Séptimo clasificado en el campeonato, el jinete andaluz, con esta yegua de 12 años, con la que ha hecho un muy buen campeonato, caracterizado por la regularidad. Acabó en el puesto 12 en la primera jornada, en el Gran Premio, con 65.640. También puesto 12 en la segunda jornada, con 65.824. La verdad es que con un comportamiento muy notable, con mucha regularidad, sin apenas fallos, con notas siempre entre el 6 y el 7. Y en esta CUR, pues sacó lo mejor, hasta irse al sexto puesto, con 70.050, por encima de los 70, lo que le llevaría al final en el campeonato a la séptima posición, con un total de 201.514. Magnífico el campeonato de Alfonso Expósito, que fue a más. Sexto puesto para otro jinete andaluz. Ahí le estamos viendo. Alejandro Asencio Méndez, montando a otro pura raza español, tordo, como ven, entero, de 13 años, de nombre Dalio, propiedad de este jinete, que empezó el campeonato en el puesto 11, en el Gran Premio, a pesar de que tuvo una mala entrada, tuvo algún problemilla en el paseo reunido también, que no tuvo una nota muy alta, pero terminó en el puesto 11 con 65.940. Lo vemos en esos apoyos, trote a mano derecha. En el Gran Premio Especial terminó también en el puesto 11, Alejandro Asencio, con 66.118, y en esta curr, acabaría en la octava posición, con un total de 69.600. El total del campeonato, para Alejandro Asencio Méndez, sería de 201.658, sexto puesto para él. Otro pura raza, español, entero, Jordan Zen. Jordan Zen, al que monta Antonio Verdejo Pérez, otro jinete andaluz, que terminaría quinto en el campeonato. Jordan es un hijo de rondeño, de 12 años, de la llevada Centurión. Lo vemos en los cambios, a dos trancos. Décimo puesto, en la primera jornada en el Gran Premio, con 66.820. Noveno puesto en el Gran Premio Especial, con 65.745. En la curr, subió hasta los 70.125, por encima de 70. Quinto puesto en la curr, total en el campeonato, 202.690. Quinto puesto, para Antonio Verdejo, con este Jordan, que fue, por cierto, el mejor pura raza español del campeonato. Eso que es un callo con poquita experiencia, que acaba de debutar recientemente, en Gran Premio. Veíamos ese Piafé, transición a pasas, Antonio Verdejo acababa quinto. Cuarto puesto, para Cristóbal Belmonte, el malagueño, con ese trote largo, con el Diábolo de Loubri, un caballo de 14 años, un caballo con origen de salto, por cierto, pero un caballo ya con experiencia, y con muy buenos resultados, nacionales e internacionales. Ganó una cura en Cannes, en Francia, en 2014, también un internacional de Madrid, ganó una cura, un caballo muy sólido, muy firme, muy constante y regular, en su rendimiento, en estas pruebas, suele andar siempre entre 70, 72, 500 en la Scour, lo vimos en Passage. Eso sí, los cambios le volvieron a dar problemas, a Cristóbal Belmonte, en el campeonato con Diabolo de Loubri, y esos fallos en los cambios, son los que le dejaron, a las puertas de la medalla, en el cuarto puesto, o cuarto el primer día en el Gran Premio, sexto el segundo día, cuarto el tercero, cuarto en el campeonato, con 280,100. Y entramos ya en el terreno de las medallas, medalla de bronce, para el catalán Jordi Domingo, montando a este guapísimo caballo, Mango Stateman, un caballo entero, janoveriano, de 10 años, todavía joven, que mantiene una espléndida progresión, un caballo ya, que desde muy joven, apuntaba muy alto, y que de la mano de Jordi Domingo, gran jinete, con mucha experiencia, mantiene una constante evolución, que le puede hacer entrar, en el equipo, jinete Jordi Domingo, que con prestigia, disputó tres campeonatos de Europa, y unos Juegos Olímpicos, terminó tercero, Jordi Domingo, con este Mango Stateman, en las tres jornadas, tercero en el Gran Premio, con 70,360, ahí en ese trote largo, tercero en la segunda jornada, en el Gran Premio Especial, y tercero en la CUR, con 73,975. La medalla de plata, ahí le vemos, haciendo esa pirueta a la izquierda, Claudio Castilla Ruiz, el jerezano, con Alcaide, un caballo que ha hecho, un maravilloso campeonato, probablemente ha sido, el mejor campeonato, o cerca le andas, si no es el mejor campeonato, que ha hecho este lusitano, de 12 años, Olímpico en Río, con Claudio Castilla, medalla de plata, en el campeonato de España, en 2015, otro caballo que mantiene, una espléndida progresión, terminó segundo, en las tres jornadas, Claudio Castilla, 72,200 en el Gran Premio, 73,980 en el especial, con un 10, en un Piafé, por cierto, y segundo, en la CUR, con 75,225. Al final, Claudio Castilla, terminaría, con 221, con 405, medalla de plata, en el campeonato, para el jinete andaluz, un jinete, que ha hecho además, un gran campeonato, con otro caballo, con Ícaro, con solo, nueve años, la verdad es que, al final, compitió en la CUR, con Alcaide, pero con, y claro, podía haber optado, incluso también, a las medallas. Y vamos ya con la ganadora, vamos con Beatriz Ferrer Salat, ahí la estamos viendo, con Delgado, era la indiscutible favorita, y cumplió los pronósticos, imponiéndose, de forma clara, de forma nítida, sin apenas fallos, en todo el campeonato, con puntuaciones altísimas, Beatriz, que ya había sido, campeona de España, en varias ocasiones, la última, por cierto, el pasado año, 2016, compitiendo aquí, con su, maravilloso, Delgado, este juez faliano, hijo de De Niro, caballero ya de 16 años, al que vemos allí, en ese trote largo, Beatriz, ganó en la primera jornada, el gran premio, con 75,780, ganó en la segunda jornada, el gran premio especial, con 77,294, y en Estacur, se fue, nada más y nada menos, que hasta el 81,375, extraordinaria Beatriz, ahí en esa fase, de la reprise, ahora en apoyos a la izquierda, hemos visto, apoyos a la derecha, apoyos a la izquierda, que le valieron nueve, ya entrando en esos apoyos, a mano derecha, con Delgado, caballo que venía de, reaparecer, precisamente aquí, en el Cecil, tras un largo periodo de descanso, después de los Juegos Olímpicos, de Río, caballo ya en el Cecil, en el concurso, que se había disputado aquí, hace unas semanas, demostró estar, en un magnífico momento de forma, y aquí lo corroboró, en el campeonato, con una actuación, sobresaliente, en las tres jornadas, vemos el paso, paso largo, que le valieron tres, siete, dos, seis y medio, posteriormente, el paso reunido, donde la junta no fue tan buena, tuvo ahí un cinco y medio, de Paco Guerra, el juez español, un seis y medio, de Peter Storr, actriz, la zona que ya con toda la experiencia, del mundo, plata global, bronce por equipos en Jerez, el campeonato del mundo inolvidable, que supuso la erupción, de la loma clásica española, el panorama internacional, vemos ese bonito, trote largo, de delgado, bronce individual, y plata por equipos también, en los Juegos Olímpicos, en 2004, dos unidades de bronce individuales, tiene Beatriz, en campeonatos de Europa, en 2015 con delgado, y en 2003, con Jovalet, vemos los cambios, a dos trancos, de delgado, esos diez cambios, que valieron, dos ochos, y dos siete y medio, para iniciar ahí, esa doble pirueta, a la izquierda, también con notas entre el siete, y el siete y medio, delgado, delgado, y fue décimo, en los Juegos Olímpicos, de Río, y hay muchas esperanzas, puestas en él, para esos Juegos de Río, pero el nivel, fue altísimo, y los resultados, los tendrían quizá, a la altura, de lo que esperábamos, aunque Beatriz, ha salido muy contenta, muy satisfecha, del rendimiento del caballo, en esos Juegos Olímpicos, un caballo, que ha ganado dos pruebas, de la Copa del Mundo, en Lyon, y en Stuttgart, y un caballo, que ya ha demostrado, es una indiscutible categoría, en numerosas competiciones, internacionales, apoyos a Galope, a mano derecha, a palma a mano izquierda, tuvo dos nueves, en esos apoyos, magníficos apoyos, amplios, a mano derecha, para entrar ahora, en los cambios al tranco, ahí vemos que ha habido un fallo, el pie izquierdo no ha entrado, ahí ha habido un problema, quizá el único fallo, que tuvo Delgado, en toda esta reprise, en la CUR, ese fallo le costó, dos cincos y un seis, las notas más bajas, de toda la reprise, vemos esa doble pirueta, ahora a la derecha, mejor puntuada, que la de la izquierda, el cuatro, siete y medio, y un ocho y medio, y ahora vemos, entrando ya en la parte final, con ese pasage, transición al Piafé, y pasage de nuevo, es decir, por cierto, que Peter Storr, puso un diez, al Piafé, de Delgado, en esta reprise, en la parte final del recorrido, Beatriz Ferrer Salat, con esa pirueta, en Piafé, para terminar, una sensacional actuación, con una puntuación, insisto, altísima, 81.375, muy cerca, de la que tuvo, en el campeonato de Europa, en la que, consiguió, esa medalla de bronce, y vamos a ver, ahora Beatriz, con el gran reto, esta temporada, del campeonato de Europa, en Rottenburg, el caballo, está espléndido, está en salud, que es lo importante, tiene ya toda la experiencia, del mundo, y desde luego, será una raza, importante, del equipo español, en ese próximo, campeonato de Europa, Beatriz Ferrer Salat, medalla de oro, en el campeonato, de España, Doma 2017, disputado en el CEC. It should look like a dance, it's a very close partnership, I depend on the horse, the horse depends on me, and it's a very close feeling. The saddle is just the little skin between the horse and the rider. It's so important that it fits the horse, that you feel comfortable as a rider, that you feel really in the horse, that you have the feeling the horse and you are just one person, because of that it's very, very important. Con imágenes de los protagonistas, terminamos, ahí vemos las entregas de medallas, a Jordi Domingo, a un sonriente y feliz Claudio Castilla, al que vemos ahí subido en el pódium, también vemos ahí la imagen de los tres grandes protagonistas, la medalla de oro para Beatriz Ferrer Salat, la medalla de plata para Claudio Castilla, la medalla de bronce para Jordi Domingo, la imagen de los protagonistas en un espléndido Campeonato de España y en esas tres intensas jornadas de competición en el que el mundo de la Doma en España se ha reunido para ver a los mejores. Hasta aquí este resumen del Campeonato de España de Doma 2017. ¡Gracias!